Julio Pécars. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Por tu conocimiento en el Banco Central, te queríamos consultar sobre tu opinión en esta cuestión de que el Banco Central lleva vendidos 600 millones de dólares en lo que va del inicio de noviembre. 170 millones de dólares vendió hoy, nada más, la cifra más alta en casi dos años. La situación de las reservas luce complicada, pero ¿cómo te imaginas vos que tenés experiencia muchísima en el manejo de la autoridad monetaria? ¿Será el inicio de la próxima gestión? Que evidentemente habrá que recomponer algo de todo esto. Bueno, yo creo que las reservas disponibles que tiene hoy el Banco Central son muy inferiores a los 27.000 millones que se presentan. Y yo creo que van a seguir cayendo, excepto algunas operaciones que pueden ser de maquillaje o de endeudamiento a muy corto plazo. Y la nueva administración va a heredar en el Banco Central 2.000, 3.000 millones de dólares para dar una estimación grosera. O sea, una cifra muy, muy baja para cualquier intento de normalizar el mercado cambiario con cualquier diseño de régimen cambiario. Va a haber que fortalecer las reservas internacionales de manera inmediata. Y en este sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos para lograrlo? ¿Tomar una medida, por ejemplo, con el campo? Bueno, yo creo que las dos, los candidatos han hablado de muchas fuentes posibles, pero algunas de ellas son fuentes que demoran y que no representan tanto dinero, como por ejemplo, organismos internacionales que financian proyectos de inversión. Que en los últimos 7, 8 años, el ingreso neto por ese concepto fue de 850 millones de dólares anuales, es muy poco. Argentina puede aspirar a más. Pero las dos fuentes más rápidas son la liquidación de divisas del campo, sobre todo si hay baja de retenciones y actualización realista del tipo de cambio. Y la otra es endeudamiento vía la obtención de un stay con el juez Griesa, cuando empiezan las negociaciones, y emisión de deuda en el mercado. Que es deuda que incluso puede emitirse bajo la forma de precancelable. De modo que si después no resulta necesaria, se puede cancelar. Qué piola eso, eh. Qué piola. Julio, ¿y vos cuánto crees que puede llegar a haber proviniendo del sector agroexportador? Bueno, lo que pasa es que yo he visto, no soy un experto en agro, aunque me encantaría hacerlo, pero sí he visto muchísimas estimaciones. Pero yo creo que podría haber, para hablar de números redondos, creo que podría haber 10.000 millones de dólares, y yo buscaría otros 10.000 millones de financiamiento externo, como te decía, precancelable. Y con esos 20.000 millones de dólares, o incluso si se obtuvieran 15.000 millones, puede comenzarse a normalizar el mercado cambiario. Julio, otra pregunta. ¿Hay mucha expectativa, en algún lado sobre expectativa, respecto a cuál será la política cambiaria a introducir por la próxima administración? En el caso que ganara Macri, se está insistiendo, tal como dijo hoy, creo que Prat-Gay, el dólar libre ya es el precio que está, no tiene que subir más, habría que subir el oficial y confluir en el medio, más o menos lo que dijo. Piñanelli, desde los sectores de masa, más o menos dice lo mismo. ¿Es tan fácil unificar el mercado cambiario, o vos crees que es un proceso complicado? No, yo no creo que sea un proceso complicado. Yo creo que se requieren tres cosas indispensables. Una, fortalecer las reservas del Banco Central. Segundo, permitir que se alcance un tipo de cambio realista, que sí podría ser el nivel que tiene hoy el contado con liquidación, eso sería un éxito. Y tercero y fundamental, que alguno de los candidatos no pondera, pero que es fundamental si se quiere tener éxito, es hacer un cambio de régimen inmediato en la política monetaria, dejando de financiar con dinero del Banco Central del Tesoro, y generando la expectativa de que los pesos, que hasta ahora han sido sobra abundantes, van a empezar a ser más escasos. Y esto nos lleva a la última pregunta que te queríamos hacer, precisamente con eso de cortar el financiamiento. Regresar a la anterior Carta Orgánica del Banco Central, ¿con eso es suficiente para recuperar la autarquía de la autoridad monetaria? Sí, la carta precedente le daba autonomía al Banco Central, y es el tipo de régimen que necesitamos, absolutamente. Y ese regreso de la vieja carta a la nueva normativa que se establezca, ¿permite cambiar las autoridades sin tener conflicto? Bueno, hay todo un procedimiento, digamos, que está previsto, que es quizás un poquito complejo, pero bueno, eso será un factor, yo me imagino, de negociación. Uno de los dos candidatos, lo que dijo es que va a mantener al presidente actual. El segundo candidato, yo creo que, y esto lo digo yo, desde ningún espacio político, yo creo que va a pedir a las autoridades que renuncien. Claro. De modo que yo veo inevitable un cambio en el Banco Central. Julio, pero si no renuncia, ¿se lo remueve con una mayoría especial? Porque esa es la duda que teníamos con Claudio, o solamente mayoría simple se necesita. No lo sé, no lo sé, no lo tengo presente en este momento, lamentablemente, de modo que no quiero contestar con un adivinazo. Ok. Julio Piekars, exgerente general del Banco Central, gracias, eh. No, al contrario, buenas tardes. Gracias. Gracias.